¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a La Línea Roja. Hoy programa de miércoles 18 de noviembre en el que vamos a hablar de actualidad alicantina de la ciudad de Alicante con tres concejales que tienen representación allí en el ayuntamiento. Vamos a hablar con ellos del debate del estado de la ciudad celebrado la semana pasada, del pleno que habrá también mañana extraordinario para aprobar una modificación de créditos y vamos a hablar también de los comportamientos incívicos que estamos viendo en la ciudad de Alicante. Pero paso a presentaros primero a los tres concejales que ya nos acompañan en esta reunión virtual. Ellos son Miguel Millana del Partido Socialista, Mari Carmen de España del Partido Popular y Nacho Bellido, de Compromís. Muy buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar esta invitación para dar ese repaso a la actualidad ligada con el ayuntamiento de Alicante. Como decíamos, en plena segunda ola de la pandemia y mientras muchísimos ciudadanos, la mayoría, están dando una imagen ejemplar, otros deciden saltarse a la torera las medidas anti-Covid y organizan fiestas y quedadas sin ningún tipo de control. Este fin de semana se han impuesto 105 multas, entre ellas una quincena por fiestas en viviendas, otras tantas a la hostelería por incumplir aforos o distancias. El último episodio es este que estamos viendo ahora mismo en pantalla, una pedida de mano en la que un grupo de más de 40 personas estaba consumiendo alcohol, sustancias, estupefacientes, fumando y sin mascarillas. Esta es la reacción del concejal de seguridad en el ayuntamiento de Alicante. Esta noche hemos tenido que intervenir en un botellón donde había cerca de 40 personas sin guardar distancias, sin mascarillas y eso, yo ya lo voy a decir, es intolerable que se produzcan estas situaciones. Siempre hemos llamado a la responsabilidad, siempre hemos hecho un intento de concienciar a los alicantinos que tenemos que tomar una serie de medidas, pero hay situaciones en las que no se puede ser condescendiente, sino que ahí vamos a aplicar todo el peso de la ley. ...porque mientras tanto sigue al alza el número de contagios y todo apunta a que el Consejo va a prorrogar el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana todavía unas semanas más. Os pregunto directamente a los tres concejales, empezamos por ti, Mari Carmen de España, como Partido Popular en el Gobierno. ¿Alguna medida más se puede tomar o al final hay que acabar con esas sanciones? A ver si así, pues esta gente que decimos que es la minoría acaba entendiendo la gravedad de lo que está haciendo. Pues a ver, yo creo que lo fundamental es seguir trasladando ese mensaje de concienciación de que hay que seguir obedeciendo a las recomendaciones que nos están trasladando por parte de tanto la Administración autonómica como central en materia sanitaria para poder evitar que aumenten aún más los contagios por COVID-19. Es una pena que, ya lo ha dicho mi compañero José Ramón González, es una pena que por la irresponsabilidad de algunos se quede oculto el comportamiento ejemplar de otros muchos que son la mayoría del esfuerzo que están haciendo en el cumplimiento de estas restricciones. Entonces, evidentemente se seguirán poniendo las sanciones y con la contundencia con las que se deben poner, porque es evidente que no puede ser que estando en la situación que nos encontramos en este momento, con esa situación de incertidumbre, porque llega la época navideña donde muchos de nuestros comercios salvarían el tener que cerrar sus negocios. Si seguimos siendo responsables y cumpliendo para que baje la curva y pueda existir esa actividad económica, no puede ser que por culpa de personas incívicas e irresponsables condicione al resto que yo creo que eso es intolerable, ya lo ha dicho el señor González. Entonces, seguiremos, junto con el trabajo que se está haciendo por parte de la policía local, el paralizar y frenar este tipo de actuaciones que son intolerables y que afectan a la actividad económica y social de la ciudad. Y nosotros, como representantes públicos, entendemos que tenemos que trasladar ese mensaje e insistir en la responsabilidad de cumplir con esas medidas que yo creo que no cuestan nada, porque llevar una mascarilla, mantener la distancia de seguridad y cumplir con las restricciones de aforos, peor es lo contrario. Es que hay personas que están contagiadas con COVID y están falleciendo y los familiares cercanos, estoy segura, que no entienden este tipo de actuaciones como la que nos encontramos ayer de total irresponsabilidad. Entonces, yo creo que hay que seguir con ese trabajo de concienciación y, por supuesto, seguir con ese trabajo de vigilancia por parte de nuestros cuerpos de seguridad en que se cumplan todas estas restricciones. Miguel, Partido Socialista, ¿qué os parecen las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Alicante y qué valoración haces de este último episodio, entre otros, que hemos ido viendo también durante el fin de semana? Lo importante es que hay un marco legal que permite estas actuaciones. Es decir, aquí todas las administraciones tienen que ir de la mano porque la prioridad es la salud pública. El hecho de que se promueva primero la información, la toma de conciencia y luego tiene que haber un control. Estas medidas, naturalmente, todo que restringe las libertades individuales es molesto para todos nosotros. Nos ha alterado las formas de vida tan sociables que teníamos nosotros. Relaciones, ya no hablo solo con amigos y vida social, sino con la propia familia. Todo esto está alterado, pero por una prioridad que es preservar la salud pública, mantener a resguardo esa importante reserva que es el tratamiento hospitalario y, por lo tanto, lo resumo. Información, consejos, control y, naturalmente, quien se salta estas medidas pues debe afrontar su responsabilidad. No es lo más deseable, pero es necesario. Nacho Bellido, compromiso. Bueno, yo no me voy a salir del tono de mis compañeros con los cuales coincido y con el concejal de seguridad. Tenemos que seguir diciendo y tenemos que seguir poniendo en valor que la sociedad alicantina y, en general, la sociedad valenciana se está comportando muy bien. Y hay que recordar lo que hemos sido de los territorios y de las ciudades donde la gente está cumpliendo mejor con las normas y eso hay que ponerlo en valor. No podemos caer en la estigmatización de colectivos completos, como alguna vez se ha hecho con los jóvenes, incluso con actividades como el ocio, etcétera. Dicho esto, hay que seguir recordando y recordando las medidas, las medidas de protección sanitaria. Hay que agradecer mucho a la labor que está haciendo la policía local, que está haciendo un trabajo durante toda la pandemia realmente encomiable para tratar de que estas cosas no pasen, no pasen lo menor posible y, obviamente, que hay que ser inflexibles con la gente que está haciendo mal las cosas porque nos ponen en riesgo a toda la sociedad, porque ponen en riesgo a la persona mayor a la cual a lo mejor ven el domingo o comen con ella, porque ponen en riesgo sobre todo a la población más vulnerable y eso no hay derecho porque estamos hablando de la vida y de la muerte con el virus, aparte de las cuestiones económicas que ha comentado la señora de España. Porque si no logramos bajar la incidencia del virus que tenemos en estos momentos, no vamos a llegar a Navidad. Tendremos que poner medidas de restricción más altas. No podemos convivir con las cifras en estos momentos que tenemos de UCI, de hospitalizaciones, de contagios y de muertes. Esto no sea sostenible en el tiempo si no lo rebajamos. Y para rebajarlo es cosa de todos y es cosa de que todos actuemos con la prudencia y la responsabilidad que requiere el momento. Porque estamos hablando de vida y en eso las administraciones públicas tenemos que seguir concienciando que tener un mensaje unitario, coordinación obviamente entre todas las administraciones ante este tema y obviamente ser inflexibles con las personas que se saltan a la tolera, la responsabilidad colectiva, porque esto también va no solo de lo que hagan los gobiernos, sino también va de responsabilidad colectiva. Exacto. Responsabilidad individual y colectiva. Lo hemos repetido millones de veces. Todavía hay quien no lo recuerda o prefiere no recordarlo. Bueno, de nuevo recordamos la importancia de ser responsables con uno mismo y con los demás para poder llegar, como decían los concejales, a unas fechas tan destacadas como Navidad, para el comercio, para la hostelería, para la familia y, bueno, y en general para la salud de todo el mundo, para conseguir frenar estas cifras que siguen creciendo, ese número de muertes y conseguir, a ver si puede ser, que se empiecen a levantar algunas restricciones para poder empezar a salir de la comunidad valenciana. Bueno, pues iremos viendo el efecto que van teniendo estos llamamientos, las medidas que va tomando la Generalitat Valenciana y las iremos comentando. Vamos ahora, si os parece, al segundo tema que teníamos previsto para hoy, ese debate del estado de la ciudad que se celebró la semana pasada, en el que pues volvimos a ver lo mismo a lo que estamos acostumbrados, en un momento en el que la ciudadanía pues exige, necesita más medidas de sus representantes políticos. Se esperaba que en esta ocasión alguien destacara con esas nuevas medidas en este momento tan crítico, pero por desgracia no fue así. Estos son algunos de los titulares que hemos visto publicados en la prensa. Os los resumo. Alicante aborda su futuro entre reproches y sin nuevas medidas frente a la crisis por la pandemia o directamente ningún proyecto, ninguna crítica nueva. La principal crítica la hacía directamente el propio alcalde en ese mismo debate. Estas son sus palabras. Hoy, francamente, creo que este debate no ha estado a la altura, no solo de lo que sería un debate en condiciones normales, sino el debate que tenía que producirse en este preciso momento. Señores, creo que hoy nadie se puede salir orgulloso de este salón de plenos. Lo podía decir más alto, pero no más claro. Partido Popular, Mari Carmen, ¿hacéis autocrítica vosotros también de vuestro paso por este debate? Bueno, al final yo creo que el debate salió como salió por el conjunto de todas las intervenciones. Cuando intentas poner encima de la mesa, y así lo hizo el alcalde en su primera intervención, pues todo un balance de cómo ha sido este proceso de 2020 con la llegada de la pandemia, el COVID-19, y qué es lo que a futuro, en 2021, en líneas generales se iba a trabajar. Y lo que te encuentras es un choque frontal de críticas ideológicas cada uno de su partido, pues al final el debate se diluye, evidentemente. Es imposible en un debate de esta ciudad hablar de ciudad y de lo que se habla es de intereses partidistas. Se vio lo que se vio y así salió el debate. Pues un debate vacío en el que no se pudo debatir, valga la redundancia, porque las propuestas por la parte del resto de grupos políticos fueron cero. Entonces, ante eso, pues el debate se queda vacío. Evidentemente llegaron con una hoja de ruta, donde su único discurso fue, como ya he dicho, sus líneas históricamente partidistas, cada uno en su línea, y sin propuesta ninguna. El único que salió con un papel, con propuestas que, por cierto, ni comentó en su debate, fue Sanguino, el portavoz del Grupo Socialista. Pero es que no las debatieron, que era el foro para hacerlo. Entonces, no sé. Pues sí que tengo que dar la razón al alcalde. Yo fui una de las que participé y evidentemente respondí al debate que el resto de grupos habían abierto. Bueno, la concejala del Partido Popular, como veis, cree que la culpa de este debate al final la tuvo la oposición. Partido Socialista. Bueno, ahora iremos también contigo, Nacho. ¿Qué parte de culpa asumís, Miguel? Bueno, vamos a ver. Quien gobierna marca línea. Yo, para mí, puedo compartir el balance final, pero no porque ha pasado. Porque, naturalmente, tanto el propio alcalde, que ya empezó, digamos, con una exposición no de su gestión, porque su gestión en el ámbito municipal ocupó poco. Se expuso, sobre todo, las grandes líneas de confrontación que lleva con el Gobierno de España, con la Generalitat. Y fue un discurso que, para mí, le hubiera dado más la razón al final si él hubiera tenido una intervención más equilibrada. Porque todo era estupendo lo que había hecho y, naturalmente, que todo es ideológico. Claro, el Partido Popular está desarrollando su concepto, su ideología y su manera de gestionar. Y su manera de gestionar el problema que hay a la hora de que la ciudad avance es que hoy descansa fundamentalmente por lo público, por el papel del Ayuntamiento y otras administraciones públicas, en toda la solución, tanto para paliar la crisis económica, sobre todo para la crisis económica que está derivada de la pandemia. Entonces, como esto va en contra de su ser interior filosófico, es decir, su línea de desarrollo, de gestión, ha sido siempre minimizar lo público, bajar la capacidad de recaudación de impuestos, reducir el papel porque piensan que el dinero está mejor en manos de los particulares. Pues, bueno, veremos ahora qué dinero tienen los particulares, que están empobrecidos las personas, que están empobrecidas por la crisis. Entonces, hasta el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, reconoció el importantísimo papel que tienen las administraciones públicas para reconducir la situación. Entonces, en medio de este humo que se desató en la intervención del alcalde, pues a continuación ya cada uno atacó o criticó sin establecer alternativas claras, nada más que a lo que era la filosofía y la conducta principal de gestión del gobierno, que sí que fue muy criticado, la gestión del gobierno municipal. Pero nosotros estamos en una posición mucho más constructiva. El problema es que hasta ahora el diálogo que ha habido para reenfocar toda la situación económica ha sido más gestual de intenciones que real. Entonces, bueno, en la medida que el alcalde y el equipo de gobierno se apliquen a un debate serio sobre por dónde tiene que ir la ciudad, pues naturalmente ahí es donde se producen las propuestas que tampoco han existido por parte del gobierno que dirigía el debate del estado de la ciudad. No existía y entonces naturalmente se ha desviado todo. Por lo tanto, yo para mí este debate se debe enfocar siempre sobre la gestión que tú, que el gobierno hace en el ayuntamiento y no sobre lo que siempre hemos criticado, que se desvía a temas externos para ocultar las carencias internas. Nacho Bellido, Compromís. Bueno, por lo que sé, vuestro grupo sí que presentó un total de 14 propuestas concretas para la ciudad. ¿Qué balance hacéis vosotros de este debate? Bueno, la verdad es que salimos muy preocupados y decepcionados del debate y eso seguramente lo puede compartir la ciudadanía, lo compartieron los medios de comunicación, pero a partir de ahí tenemos que analizar qué pasó. Y lo que pasó es que en el pleno del otro día, y ya es una dinámica que venimos arrastrando a otros plenos, pero el debate de esta ciudad se hizo más patente, no hay gobierno. Hay 29 concejales y concejalas de la oposición y así es complicado porque se produce una distorsión, porque tenemos a una oposición que yo creo que intenta hacer su papel y, entre otros, es fiscalizar la labor del gobierno y tenemos a un gobierno que lo que se dedica a hacer es a oposición de la oposición. Por tanto, tenemos 29 concejales y concejalas con el alcalde haciendo oposición en el pleno y así es complicado que pueda salir bien un debate del estado de la ciudad. El señor Barcala dijo, yo este debate no lo puedo ganar y, como no lo puedo ganar, voy a intentar que lo pierda todo el mundo. Y fue a lo que jugó, porque es decir, que todo esto está ya visto y está ya inventado. Si no puede ganar, pues intenta que todo el mundo pierda y lo lleva al fango y lo lleva a un debate bronco. Nosotros diferenciamos claramente el otro día en el debate dos partes. Una parte donde entendíamos que teníamos que hacer un repaso de la situación actual, de la pandemia y de la gestión del bipartito, pero una segunda parte donde nos teníamos que dedicar a hacer propuestas y hablar de futuro y hablar en positivo. Porque lo dijimos, estamos en un momento excepcional y la oposición tenemos que servir para algo más que para decir que no. Tenemos que servir también para arrimar el hombro y para hacer propuestas y para entender que en estos momentos hay que pensar más en la ciudad que no en los intereses de nuestras siglas políticas. Y en ese sentido dijimos, cambiemos las 3D que para nosotros están definiendo la gestión de Barcala y del bipartito, que son la desilusión, la desidia y la excepción, cambiemoslas por el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y no nos cansamos de repetir que tenemos que ir, y se lo decíamos directamente al señor Barcala, a dialogar, a negociar y acordar. Y sobre esa base planteamos cuatro ejes sobre los cuales pensamos que tiene que caminar el diálogo y el debate en el ayuntamiento. Y esos son los ejes de la ciudad verde, de la ciudad innovadora, de la ciudad también que habla de los fondos de recuperación, porque entendemos que ahí nos vamos a jugar buena parte del futuro de la recuperación económica y social de nuestra ciudad y en general del país valenciano, etcétera. Y que además teníamos una guía, que es la Comisión de Recuperación de Alicante, con un dictamen con más de 100 propuestas, avalado por la sociedad civil, avalado por entidades cívicas, entidades sociales, entidades vecinales, por empresariado, por hostelería, por comercio, por sindicatos, por asociaciones turísticas. Tenemos ahí una hoja de ruta que lo que debemos hacer es, sobre esa hoja de ruta, construir en estos momentos las medidas. De hecho, recordemos que la cuarta modificación que se lleva mañana al Pleno era una modificación de crédito que tenía que haber salido a finales del mes de julio para traducir en proyectos, obviamente con dinero detrás, buena parte de ese diagnóstico y de esas medidas aprobadas en la Comisión de Recuperación. Nacho, no me hagas spoiler. Vale. Y lo que lleva mañana parece como un huevo a una castaña respecto a eso. Insisto, todos tenemos que hacer autocrítica, seguramente, seguramente, pero unos más que otros, unos más que otros. Y si el alcalde, por incapacidad, por desidia o porque no sabe hacer las cosas de otra manera, lo que se dedica es a hacer oposición dentro del Pleno, ¿alguien tendrá que gobernar? Si todos hacemos oposición, ¿alguien tendrá que gobernar? Oye, y si les gusta más hacer oposición que gobierno, seguramente habrá otros que estaremos dispuestos a asumir la labor de gobernar. Mari Carmen, habíais tirado la toalla, como dice Nacho, antes de que empezara este debate. ¿Cómo es eso de que hacéis oposición dentro de la oposición? ¿Tú estuviste allí? Bueno, yo no voy a entrar en ese discurso catastrofista de los que hicieron oposición en este momento, aunque pudieron gobernar y no lo hicieron. Yo insisto mucho en eso, porque es que al final parece que quieran… Porque cuando Nacho se refiere al diálogo y negociación, no se está refiriendo a lo que en sí significan esas palabras, sino a poner mi programa electoral, aunque no lleguen a las elecciones, porque mi único interés es desarrollar mi programa electoral. Y se le olvida que para eso debe ganar elecciones. Ahora bien, yo creo que este equipo de gobierno y este alcalde, el señor Barcala, ha sido el alcalde que más diálogo y más consenso ha tenido con la oposición. Y yo vengo de legislaturas anteriores y el señor Bellido también. Y sabe perfectamente la forma de dialogar de la izquierda y de negociar de la izquierda en el momento que estuvieron gobernando y cómo lo estamos haciendo ahora. Pero sin entrar en detalle sobre esta cuestión, que yo creo que lo importante es el contenido del debate de la ciudad y lo que sí que trasladó el alcalde de la ciudad a todos los alicantinos, evidentemente tuvo que hacer ese resumen de situación que ocurrió en 2020 debido a la pandemia y todos los esfuerzos que se hicieron porque fuese lo más… porque la afectación fuese la mínima posible. Y la oposición estuvo ahí informada, pero continuamente, de cómo íbamos avanzando y qué medidas se iban tomando. Y eso no lo pueden negar, porque la Junta de Portavozas se reunía semana sí, semana también. Eso no lo pueden negar. Además de haber conseguido llevar una comisión de recuperación de la ciudad de Alicante con el mayor consenso de la historia. Eso lo ha hecho este Gobierno. Entonces, que insistan en que hay falta de diálogo, de negociación y de consenso, ya no se lo cree nadie. Ese discurso ya está vacío, porque hemos demostrado que sí que podemos dialogar consensual y negociar. Aprobamos unos presupuestos con ocho concejales. Eso no se puede hacer de otra forma que si no es negociando y consensuando. Pero aparte, Luis Barcada sí que anunció muchísimos proyectos de cara a 2021, claro que sí, pero dentro de esta situación en la que nos encontramos. Evidentemente, hay gran parte de ese presupuesto de 2021 que sí o sí ha tenido que cambiar su rumbo de origen, porque habrá que dedicarlo a medidas de ayudas sociales y económicas. Y eso lo haría cualquier Gobierno que se viese en la situación en la que nos encontramos. Y eso no quiere decir que se siga impulsando, invirtiendo en la mejora y modernización de la ciudad para que la actividad económica ya no sea en la propia ciudad, como se ha hecho este año invirtiendo 25 millones de euros en modernizar y mejorar las calles y los barrios de nuestra ciudad, como se seguirá haciendo el año que viene. Como también anunció que ya se empieza a trabajar en la ampliación del suelo industrial de Alicante, que es importantísima para reactivar esta actividad económica de la ciudad. Y un sinfín de cuestiones que sí que anunció y sí que se pusieron encima de la mesa en el debate del Estado-Cidad, por mucho que quieran empañarlo con otras cuestiones filosóficas que nadie entendió ni siquiera en el propio debate del Estado-Cidad y que ahora volvemos a sacar a la palestra, porque señor Millana, yo creo que ya está bien de hablarle a la sociedad, no sé, como si estuviésemos en la Grecia. Dejen la filosofía y díganle a los ciudadanos lo que realmente necesitan y están pidiendo, porque es que se enredan con cuestiones del teatrillo barato que al final no entiende nadie. Y eso es lo que pasa en el debate del Estado-Cidad, no otra cosa. Y quien quiso, pudo exponerlo. Y quien no, entró en este círculo de política mala, que es lo que fue y lo que se está convirtiendo en la oposición en este ayuntamiento. Debates flojos y sin ningún contenido y que en esta situación la ciudadanía lo que nos está pidiendo es que tengamos la responsabilidad y la capacidad de poder responder a sus necesidades. Miguel Millana, pide la palabra. Pide la palabra, Miguel. Me gustaría. Y Nacho también os lanzo, ahora tal cual te doy la palabra, pero te lanzo también la siguiente pregunta y así avanzamos para no quedarnos sin tiempo. Al margen de lo que le quieras contestar a Mari Carmen, está claro que la oposición no está contenta, sobre todo la izquierda, con la gestión del alcalde. Y muestra de ello es esa reprobación que estáis barajando presentar contra el propio alcalde, ¿verdad, Miguel? Y ya puedes contestar también a… Bien, sí, desde luego la reprobación está justificada, pero yo quería contestar con mucha brevedad. El balance de la gestión del Gobierno municipal en emergencia social no quiero ni hablar. Han hablado los vecinos y ha sido muy mejorable. Lo digo con amabilidad para que no se encrespen los ánimos. Ha sido muy deficiente. Ha descansado en la sociedad civil y eso es intolerable desde nuestro punto de vista. Luego, las medidas que se han adoptado para la recuperación económica de la ciudad han sido claramente insuficientes, pero no es este el problema, porque siempre van a ser insuficientes. Porque un ayuntamiento no tiene capacidad suficiente para afrontar la dimensión de la crisis. Lo hemos dicho y lo digo también para suavizar con la señora de España, que sé que ellos no quieren ser el eje central de la recuperación, por filosofía. Pero yo les insto a que lo sean. Y el problema es que no suman esfuerzo. Generan ayudas que son insuficientes. La última ya ha sido de Aurora Boreal, la de responder con un millón de euros a la reivindicación de los hosteleros, porque ya han tenido la propia contestación, 100 euros por cabeza. Es decir, el problema y la... Y por último, para terminar con el tema de la recuperación económica, es que no saben priorizar. Como tienen esa desconfianza en lo público, pues no priorizan lo importante de lo secundario. Y entonces, las empresas de Alicante y los empresarios necesitan un impulso firme en materia económica, porque no podemos resolver hoy por hoy el impacto tan duro de la pandemia. Mientras no haya gente circulando libre del peligro de la enfermedad, todos los negocios se van a ver repercutidos. Por lo tanto, yo sí que veo que la Generalitat ha aprobado seis millones de euros para ayudar al pequeño comercio y a los establecimientos, apoyando a los ayuntamientos. Yo sí que veo que hay que sumar. Y eso es lo que no tiene claro el ayuntamiento. Y eso es lo que nos preocupa. Nacho Bellido, compromiso. Y luego podrás contestar, Mari Carmen, a los dos. Sí. Señora de España, anem a veure. Más os han reconegut, y ho he dicho en muchas ocasiones, y lo retornaremos a decir, al principio de la pandemia, sí que es de veréis, en la Junta de Porto Aéu nos reuníamos casi todas las semanas o todas las semanas y alguna volta, más de una volta a la semana. Y en la inmensa mayoría de casos coincidíamos y participábamos en las decisiones, no solo con una salvedad, con el tema de cómo se estaba gestionando la respuesta social, que también ahí plantejaban que no se estaban haciendo las cosas bien, pero no se volía hacer caso. Y obviamente el fracaso fue absolutamente terrible. Y estamos hablando de un fracaso que afecta la vida de las personas más vulnerables. Después tendríamos la Comisión de Recuperación. Yo estaba con usted en una de las subcomisiones y funcionaba fantástico. Y he de agradecerle a usted que fué la presidenta y que yo iba a participar al mateix nivel que usted. Y va a funcionar. Y feren trabajar la sociedad civil. Y yo creo que la sociedad civil lo va a agradecer. Pero el problema es a partir de ahí. A partir de ahí n'hi ha hagut un trencament absolut. A partir d'aí n'hi ha hagut un plenari que anàvem fent el mes de juliol i que després se n'ha retrasant, se n'ha retrasant. I veiem com el diàleg s'ha trencat. I com vostès han canviat una posició per convertir-se en oposició. I no pot funcionar l'Ajuntament de la CANT si tots fem d'oposició. Si el Partit Popular, si el senyor Balcala, segurament perquè en el seu moment el van triar més per oposició que no per ser alcalde, perquè vostè diu que ha guanyat les eleccions i això les dona legitimitat, clar que sí. El que passa és que el Partit Popular arriba a l'alcaldia de moltes maneres i ho hem vist en aquesta ciutat. I hi ha altres maneres que no són tan boniques com guanyar les eleccions. Algunes estan llorgant d'ara i altres, veig el que passa amb el tema de Nea Belmonte. Però ara han guanyat les eleccions, governen. Si és el que les diguem, governen i en aquests moments haurien de governar amb majories transversals, amb majories que superaren l'eix esquerra-dreta, perquè la situació ha sigut determina si és possible i més en un ajuntament. Per tant, lo que les estem diguem és que dicen de ser oposició que no és tolerable que vaguen al debat del estat de la ciutat derrotats. I que quan van derrotats, bueno, pues hagamos un debat de bronco, que tot el món quede mal, perquè jo no vull quedar bé. No és possible que el final del discurso del altre dia del senyor alcalde, en la que està caigant, en la situació de frustració i de desesperança que n'hi ha, el dedique a rellir a l'oposició. Però si no ha de parlar a l'oposició, si ha de parlar a la ciutat, si lo que necessiten que le digues coses al alcalde no és l'oposició, són és a la cantilla de la cantilla. Mari Carmen, que nos quedamos el tiempo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que por más que se repitan ciertas cuestiones que no son ciertas, no se van a hacer más, ¿verdad? Mira, yo en cuanto al señor Millana, la falsedad que acaba de decir en su intervención, yo creo que hay que aclararla más que nada por respeto y por el trabajo que se ha hecho desde el ayuntamiento y las personas que han solicitado su ayuda y lo que ha costado que llegase a todo el mundo para que nadie se quedase fuera, diga que es que son 100 euros por cabeza, ¿no, señor Millana? Se han dado ayudas entre 750 y 2.000 euros a todo el sector de comercio y hostelería que ha querido solicitarlas. Se han dado, ya están cerradas las convocatorias de ayudas y se han presentado más de 750 solicitudes o 71 solicitudes, ayudas en este sector. Lo que no se puede hacer es falsear. Este ayuntamiento no ha dado 100 euros por comercio ni por cabeza. No, señor. Y eso no es justo que lo haga. Entonces, si trabajamos con mentiras, que es lo mismo que ha pasado con la reprobación del señor alcalde. Ustedes están utilizando el falsear la verdad como política. Y eso es indignante, porque no tienen fundamentación ninguna para hacer esa reprobación. Pero bueno, esa es su política y por eso están dando. Y luego, respondiendo un poco al señor Bellido, yo de verdad que si de verdad ha estado, que ha estado, porque físicamente estaba a mi lado en la Comisión de Recuperación Económica, pues también tendría que saber que las medidas que se aprobaron, muchas de ellas o se han hecho o ya están en marcha o en proceso de. Como la previsión de ampliación de estudio industrial. Como el estudio de prospección de empleo que se solicitó como medida dentro de la Comisión de Recuperación. Como la puesta en marcha del pacto territorial por el empleo. Como una cantidad de cuestiones que ya se están trabajando y usted es conocedor del mismo. No puede ser porque se han quedado a las puertas. Y yo entiendo que desde la oposición y desde las políticas de izquierdas, pues no estén en absoluto de acuerdo con lo que se está haciendo en este momento. Pero la respuesta de la ciudadanía al gobierno en coalición de Ciudadanos y Partido Popular está funcionando. Por supuesto, mejorable, claro que sí. Pero ya me gustaría haberles visto a ustedes, habiendo gobernado en una situación de normalidad y viendo cómo lo hicieron, qué hubiesen hecho en una situación de pandemia. Bueno, lo dejamos aquí porque tenemos que irnos a publicidad. Enseguida estamos de vuelta hablando de ese pleno extraordinario que se celebrará mañana en el Ayuntamiento de Alicante. Hasta ahora. Gracias.